¿Qué top de mejores del mundo colocarías a Messi actualmente? Yo diría top 3 ¿Y a Cristiano Ronaldo? Top 6, top 10 seguro ¿Un sueño que te falta por cumplir? Te voy a decir una cosa, he cumplido más sueños Como he vivido, como me he criado, he cumplido más de los sueños que he tenido O sea que no puedo ser injusto, he cumplido todos y más ¿Y algún objetivo que tengas así o no? Hombre, si te digo la verdad, alguna vez gané el Mundial No lo he podido hacer y realmente me gustaría ganarlo como sea En una palabra, Michel Salgado como futbolista, ¿cómo era? Pues yo creo que un jugador ganador ¿Jugador que te recuerde a ti en la actualidad? Carabajal ¿Con qué futbolista te dirías a una isla desierta? Dices con una chica, ¿no? A una isla desierta con un futbolista no me voy Porque si no acabamos dando toques No, si me tengo que ir con un colega, pues con Roberto Carlos Mejor jugador joven que no sea español Belingham Todos dicen Musiala, has cambiado un poco A mí me gusta Belingham O otro tipo de... Hombre, Musiala es espectacular Pero es que Haaland también es... Bueno, Haaland ya no lo consideramos joven Es que es una locura, pero es que no lo consideramos joven ¡Gracias!